Música Hola que tal están Androvolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisCaba97 y el día de hoy tenemos que sacar hasta tijeras como cuando hacen una inauguración Pues hoy es la reapertura de una de sus secciones favoritas y también de las mías De las que más me gusta, donde me divierto un poco más En todas me divierto realmente, ustedes pueden ver la cantidad de fakes que hago De todos los errores que me llegan a pasar Y bueno, hay muchas cosas que pasan detrás de cámara cuando yo me divierto simplemente Cuando me equivoco, cuando digo algo que sé que también les puede sacar una sonrisa Yo me divierto muchísimo con esto que hago, pues esta sección todavía un poco más Porque ustedes me dejan sus preguntas y yo voy respondiéndolas pues en un video Entonces eso es algo que a mí me gusta muchísimo porque tú dejas ahí un comentario Oye Luis y por qué esto, por qué me conviene más este celular que este otro O incluso puedes preguntar, oye Luis de dónde eres, oye Luis por qué eres tan guapo Lo que tú quieras y yo te lo voy a contestar en un video Entonces otra cosa, por aquí ya no tengo el micrófono que siempre tenía Que se veía por aquí sobresaliendo en la imagen Ya lo tengo justamente aquí debajo, ustedes no lo pueden ver ahorita Pero lo tengo con un tripié que tenía arrumbado, literalmente abandonado Y ahorita dije, bueno y por qué no lo pongo aquí enfrente para que no aparezca Porque otra cosa es que cuando estaba aquí en la mesa Yo ponía el brazo, yo me recargaba, me movía tantito Y generaba ciertos ruidos que no eran lo más agradable Pues sobre todo cuando estás usando auriculares Entonces ahorita ya tenemos este tripié que ya le estoy dando un uso de nuevo Y pues nos viene bastante bien, ya me salió un poco del tema Regresamos con Preguntale a Android Evolution No recuerdo exactamente en cuál nos quedamos Pero quiero que este video lo utilicen para llenar de preguntas Para llenar de dudas, para llenar de todo lo que quieran Aquí debajo en los comentarios Y bueno, de esta manera también me puedes hacer las preguntas que quieras Por ahí durante toda la semana Voy a hacer esto, o por lo menos tratar Yo siempre me pongo ese propósito de A ver, voy a tratar de que sea constante La dinámica ahorita del video diario Pues hasta la fecha se está cumpliendo Ya llevamos de lunes a jueves con el día de hoy Que estamos haciendo video diario Mañana pues habrá otro Y así espero poder cumplirles Como les dije, hasta que regrese a clases Que faltan como unos 18 días probablemente Y bueno, esto igual voy a hacer todo el esfuerzo Para traer la sección de preguntas y respuestas Cada semana Ya veré por ahí si lo hago en fin de semana Un sábado o un domingo Que es cuando pues normalmente podemos estar en casa Si es que no nos vamos de reventón De fiesta y todo eso Pero siempre en fin de semana Es como que hay más facilidad No de poder estar en casa Y a la hora que te vayas a acostar Te pones a ver tu sección de preguntas y respuestas En Android Evolution Y bueno, ya de esta manera puedes ver la respuesta Que le dimos a tu pregunta Entonces amigos, déjenme aquí en los comentarios Todas sus preguntas para la próxima edición De Pregúntale a Android Evolution Un nombre muy original, ¿no? Entonces, bueno amigos Espero que participen muchísimo en esta ocasión Para poder hacer la reapertura Para poder venir de nuevo con esta sección Semanalmente Y bueno, sobre todo esto también Tiene mucho que ver con cuántas preguntas Hayan a lo que es en la semana Otra cosa Dejen sus likes en las preguntas No importa que no sea el tuyo O sea, bueno Eso es como una ayuda mutua, ¿no? Si yo publiqué una pregunta Pues yo también le puedo dar like A la pregunta de otra persona La cual yo también Posiblemente tenga la misma duda De esta manera puedes hacer Por ejemplo Respuestas generales O sea, al contestar una pregunta Que muchas personas Salgan de la duda Y bueno, estaría genial Que pudieran participar de esta manera Entonces Para no hacer tan largo este video Me voy despidiendo Ya sabes que aquí Vas a tener mis redes sociales Para que me puedas seguir Twitter Facebook Snapchat Que también ando por ahí Publicando diariamente Para que veas Que es lo que hago Para que veas Que no simplemente Estoy aquí Yo también pues Juego Xbox Me voy a la calle Ando por ahí con amigos Y todo esto Entonces Por ahí también me puedes seguir Y como no También en Instagram Tengo la cuenta del canal Android Evolution Y me puedes encontrar En la cuenta personal Como LuisCaba 97 Entonces Dicho esto amigos Espero que les haya gustado Pues esto, ¿no? La reapertura de la sección De pregúntale a Android Evolution De mi parte ha sido todo amigos Nos vemos Hasta mañana En la próxima evolución ¡Chao!